Bien, y en este otro ejemplo lo que vamos a ver es cómo calcular los valores máximos y mínimos de un conjunto de lecturas, en concreto del potenciómetro que tenemos conectado al pin a cero, de forma que, bueno, pues lo que hacemos es que al principio encendemos el led de doce para indicar que estamos midiendo realmente y mientras no pulsemos el pin o el botón que está conectado al pin de dos, vale, pues va a estar realizando estas medidas y calculando los valores máximos y mínimos de todas las posibles medidas que hemos obtenido, vale, de forma que estará trabajando aquí en este bucle, en el momento que pulsemos de dos saldrá de este bucle y el pin, o sea, el led de doce se apagará y mostraremos los valores por consola, vale, entonces primero vamos a pasar aquí al monitor, vamos a hacer un reset, vale, y en principio ya lo está registrando, vale, vamos a pasar un momento a la cámara cenital para que lo veáis, mirad, tenemos el led de doce encendido y entonces está registrado una serie de valores de forma que si yo muevo el potenciómetro a una serie de posiciones diferentes, va a registrar sus valores y calcular el máximo y el mínimo, entonces en el momento en el que yo pulse el botón de dos, nos devolverá el cálculo del máximo y el mínimo. Vamos a pasar de nuevo un momento al monitor serie para que veáis, en el momento que yo pulse, nos ha calculado que la posición mínima ha sido doce y la posición máxima en este caso ha sido sesenta y dos. Muchas gracias.